Música Cuantas veces te dije llorando No juegues conmigo ni me eches vendera Música Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida de nuevo tu vida Música Y yo te dije piensa lo que dices No ves que la vida es como un colombio Música Cuantas veces se siente bonito Pero cuando bajas eso duele emoción Música Ya lo ves Música Hoy te encuentras perdida Perdiendo tu vida Y yo muy contento Quiera Dios Música Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se nos lleva bien Se nos lleva bien Música Y no llores compadre Música 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 No es que tenga yo odio contigo Quiera desearte Quiera desearte ya tu mala suerte Música Pero si vivir y agradecer Si en estos momentos Si en estos momentos me llevo a la muerte Música Música Ya lo ves Música Hoy te encuentras perdida Música 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 Que tu cuerpo se seque Y que de repente Del cielo lleva el viejo